Estamos en Home Depot y vamos a pedir el color este que les mostré en estos días Estamos esperando a que nos atiendan Vamos a pedirlo para yo poder ponerme a pintar Mientras Pinder está trabajando porque ya le toca empezar a trabajar otra vez Y voy a agarrarme uno de estos Y uno de estos Para mezclar la pintura y para abrirlo Vamos a esperar a que nos atiendan Y aquí miren, tú puedes escoger cuál quieres Pero nosotros queremos para afuera Y tiene que ser eggshell Porque eggshell lo puedes limpiar en uno shiny shiny No sé si es para el exterior Sí, podemos hacer eggshell baby No, eso dice interior ¿Qué pones en exterior? Aquí baby, aquí está este No, eso dice interior No, exterior, flat Oh Oh, ok, exterior Siding, trim, fences, doors, trim, shutters O puedes hacer semi-gloss Pero es shiny No me gusta que sean brillantes Yo me gusta satin Pero satin es no Oh, sí, satin You kind of want to shine Porque después de un momento Clean No, el sol Ah, se lo quita Bueno, este es semi-gloss Si dice que eggshell es para adentro Entonces, bueno, vamos a ver cuál vamos a elegir Ya están haciendo ahí la pintura Miren, ahí está Aunque aquí se ve mucho más clarito Pero obviamente hay que esperar que se seque Y les voy a mostrar El color que les digo para adentro Que les estaba mencionando en estos días Miren Este Este es el que me gusta a mí Este o este Cualquiera de estos dos me gustaría ¿Puedes mantenerlo? ¿Puedes mantenerlo con la otra? O Sí Porque no es muy claro Ni muy oscuro Cualquiera de estos dos me gusta Claro, pero sería para adentro Sí, cualquiera de esos dos Me gusta Ah, miren Ven Peter dice No me gusta este Porque pareciera que alguien hubiese fumado en la casa Y no vean mis uñas Están horrorosas Porque hemos estado trabajando tanto Que bueno Están horribles Pero dice Peter Que pareciera que alguien hubiese fumado en la casa Y miren cómo se llama Se llama justamente Silent Smoke Como que fumaste sin que supiera a nadie Nosotros hacemos cosas allí en la casa Pero no estamos seguros Entonces queremos llevárnoslos Para no tener que hacer el viaje doble No creo que necesites una pan Probablemente tienes que ver esto Ah, sí Ese me gusta más No estás haciendo rollo, ¿verdad? Ya va Ese me gusta ¿Pero quieres una más grande? Creo que tenemos eso, baby No sé, creo que lo hacemos también Pero lo queremos comprar para no volver a venir, ¿saben? Cualquier cosa, si no lo necesitamos Este tiene un anillo como este Eso es maravilloso Baby, recuerda, te bajaste mucho de pincel antes ¿Recuerdas eso? Mira, mira, vean eso No, porque va a estar más pesado Yo siento que así es menos Es más Bueno, oh, ¿sabes? Pero pensamos en esto Voy a flipar dos casas ¿Entonces cuál también me gustaría ver? Creo que este ¿Puedo estar en la cadena? ¿A ti te gusta ese? ¿Puedo estar en la cadena? Mira Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a este Porque yo creo que en la casa tenemos uno de estos Pero no los queremos llevar Porque entonces así de una vez Podemos pintar O pollo pintar Sin tener que venir otra vez Y bueno, él está viendo las brochas ahí Bueno, ahora sí Ya nos vamos Esto es todo lo que necesitábamos Ah, no, el cemento Oh, Dios mío No nos hemos llegado aquí para esto Listo, ahora sí Ya agarramos el cemento Y ahora sí, pues nos vamos Vamos a comer aquí, chicas Le estaba diciendo a Peter Siempre he querido probarlos En Home Depot En Home Depot Y dicen que es buenísimo Entonces Yo quiero, obviamente, el picante Pero ¿qué es Incluida en drink? Oh, mira Yo creo que vamos a agarrar el combo Porque tiene como una bebida Y un snack Oh, ¿cuál la agarramos? Vamos a comer el Italian sausage That's what he got Yeah, I want spicy Tal vez hace Pero ¿we do we do the combo? Yes It comes with a drink And any snack Yeah Ok, vamos a comer el Italian sausage El combo Oh, lemonade Vamos a ver cómo funciona Pero vamos a comer en este carrito Oh, my God, chicos Ella lo hace fresquecito Apenas lo está cocinando No está listo Y le puedes colocar todo esto Que tú quieras A tu hot dog Yo le voy a poner Sauerkraut Y creo que grill Miren, ahí lo hace ella Cuárez quesito Pero nosotros vamos a comer Acá Bueno, ya vamos a comer Miren Sauerkraut Y un poquito Onions Mismo Pedimos lo mío Pero el de mayo No pica Y el mío Sí pica Y bueno, la limonada Y los chips Así que se están comiendo ¿Cómo se dice, baby? Buen provecho Chicos, nos paramos aquí Para usar el baño Porque estoy que me hago Ya saben ustedes Y miren Sí, vi Es cómo está Todo esto De barato Todo esto Mira I should get one of this Baratísimo Miren 25 centavos Yo creo que debería Llevarme de eso Jabón 32 centavos Todo Todo Y miren Todo lo que agarré Porque miren Estos son body wash Son un montón De cosas Miren El papel aluminio Es caro Está en 38 centavos 39 39 Y también agarré Estos Porque pues Bueno, ya nos vamos Chicos Miren, miren, miren Todo salió en 30 dólares 30 dólares Nada más Ando yo aquí trabajando Chicos Y ando trabajando Aquí en la sala Porque tienen que ver Mi estudio Ahorita se los voy a mostrar No se los he mostrado Porque llegamos De Home Depot De una vez Me puse a trabajar Porque pues ya es tarde Y Nada Quiero terminar de editar Porque a ver si me da tiempo Y me pongo Aunque sea Empezar a pintar Quiero ver cómo se va a ver La puerta Cómo se va a ver Todas estas partes Que les dije Que vamos a pintar Yo sí quiero ponerme eso Pero también Quiero ponerme a editar Otro video Hoy como tal No tenía pensado Como tal Grabar Como les dije Pero Pues Ya saben Que me gusta compartir Con ustedes Sobre todo Cuando tenemos cosas que hacer Cuando tenemos proyectos Etcétera, etcétera Otra cosa Que les quería decir Chicos Se acuerdan de la gallina Que les dije Que volvió Se nos volvió a ir Nuevamente para allá No sabemos cómo se va Pero se fue para allá Y Ah, creo que les había comentado No me acuerdo si les había comentado Ya que uno No se recuerda De las cosas que habla De las cosas que dice Creo que les había comentado No sé Se volvió a ir para allá Porque obviamente Ella se fue desde chiquita Y para ella Estas no son su familia Para ella Su familia son las que están allá Entonces pues Se nos volvió a ir A lo mejor la volvemos a agarrar Cuando nos vayamos No sé Vamos a ver qué pasa Pero sí Yo estoy aquí editando Para pues Podernos a Ponernos a trabajar En En el proyecto De esta casa Que es pintar Y ya pues Creo Creo que ya casi Pues voy a terminar Pero como les digo Me gustaría también Ponerme a editar otro Porque yo sé que mañana No voy a tener tiempo Porque mañana Es el último día de Peter Es el cumpleaños de Peter Mañana es el último día de él Y pues es el último día Que vamos a mudar cosas Y ya la próxima semana Es nuestra última semana Chicos Nuestra Última semana Acá Yo no lo puedo creer No lo podemos creer Estoy en shock Lo que sí quiero hacer Ah Lo voy a escribir a la señora Y lo voy a sacar una cita A Peter Porque es lo que yo les digo a él Baby Ya la próxima semana Es nuestra última semana El lunes A mí me toca ir A hacerme lo de mi feeling Lo de mi vestido Para que me lo arreglen Y eso Y yo quiero que él vaya el miércoles Porque él Yo por lo menos Si yo no hubiese mandado Arreglar mi vestido Yo me he hecho el viaje Y yo me vengo a mandarlo a arreglar Pero como yo lo conozco A él Él no va a querer Solamente venirse a eso Entonces Si es posible Él puede ir el miércoles Que él va a tener libre Ese miércoles Podemos ir Y en tal caso Que si ella me tiene los dos listos Lo puedo buscar en un viaje Es más Déjenme escribirle a la señora Lo único es que quiero ir A comprarle unos zapatos A Peter Recuerden ustedes Nosotros fuimos Comprar unos zapatos En Ross Y de paso eran Clarks Los Clarks son Ya saben Buenos Duran muchísimo Porque son de cuero Y estaba baratísimo En Ross Entonces quiero Él quiere utilizar El mismo zapato Pero Ya ven que para los chinos Todo esto De fechas Esto y lo otro Pues significa muchas cosas Yo siempre creo en eso Yo siempre crecí en eso Es más Especialmente mi abuela Que siempre nos veía Y veía todas estas cosas Para nosotros Y también cada año Mi abuela nos leía los palitos Pero nada Son cosas que yo creo Obviamente no todos los seguimos Porque obviamente no todos Los tienes que seguir Imagínense Que eso era lo que yo estaba hablando Ayer con mi mamá Que para los chinos El día que instalen la cocina El día que instalen los gabinetes El día O sea Todo eso vale Obviamente hoy en día Es muy difícil Porque tú no puedes decirle A esta persona Mira no Este tal día Ven a instalarme esto Pero obviamente hay cosas Que tú lo puedes hacer Entonces obviamente Los zapatos es muy importante Para los chinos Los zapatos son muy 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 importantes Y yo creo que ustedes Me han visto comprar ropa de segunda Pero yo jamás Compro zapatos usados O jamás me pongo zapatos usados Obviamente eso es creencia No quiero decirles a ustedes Que lo tienen que creer O lo tienen que hacer así Obviamente no Pero los zapatos es muy importante Y como es El comienzo De una nueva etapa Pues obviamente También por eso Yo decidí Vender muchas cosas De la casa Especialmente una casa Nueva Donde absolutamente Nadie ha vivido Pues por eso yo quería Todo nuevo Más que todo Porque ustedes saben Que yo compré todo En Facebook Y yo trabajé en ellos Y no son cosas Que vienen Desde el principio De nosotros No sé si me explico ¿Me entienden? Son cosas que obviamente Vinieron de otras personas Y bueno Para los chinos Todo es energía Obviamente que también Todo influye En la energía de uno ¿Me entiendes? En todo eso Bueno En fin Ustedes me entienden Lo que les trata de decir Entonces por eso yo quise Pues todo nuevo También compré Unas cosas en Amazon Compré Nuevo coleto Coleto para nosotras Una mopa Pillo para barrer ¿Qué más compré? Mopa Cepillo para barrer Porque hay algo que dicen Que O sea Para mudarte Mudarte No lleves Lo que es tu escoba O tu mopa O tu aspiradora Vieja Con basura Vieja Decía ahí Eso es muy importante Lo compré nuevo Lo que tengo aquí Eso es lo único malo De esas mopas Son chéveres Pero se te dañan muy rápido Especialmente la partecita Donde le tienes que dar Con el pie Se daña demasiado rápido Pero bueno Él no va a tener tiempo Entonces de ir a Ross Entonces voy a ir a Probablemente vamos mañana A ver si le encuentro Unos zapatos Y lo compro Y ahorita mismo Le voy a escribir a la señora Para ver si ya tiene cita Obviamente yo no Quise hacer cita Yo estaba pensando Como en hacer cita Ahorita que estaba El libre Pero no lo quise hacer Porque no hemos tenido Nada de tiempo Ya en todos los días Hemos estado yendo a la casa Especialmente porque chicos Ya nos queda una semana Nada más Acá Queremos pues mover Lo más Lo más Lo más Lo más Que podamos Liderar Lo más que podamos Por cierto No sé si les comenté También Ya ven ustedes Como yo hablo Y como la mañana No hablé tanto Porque nos paramos tarde Y pues quise Arreglarnos Para hacer lo que Teníamos que hacer Y llegar a casa A trabajar Mi mesa Mi coffee table Lo puse a vender Chicos No sé si les comenté Creo que sí Ya ni me acuerdo No me he preguntado No me he preguntado Por él Qué lástima Porque está bellísimo Yo ya compré Otro coffee table Y le llegué mañana Así que Llegué mañana Esta mesita Pues La voy a dejar acá Porque no me lo voy a llevar Lo voy a dejar allá Y el que me escriba Que lo quiera comprar Lo único mal Es que lo voy a tener aquí ¿Me entiendes? Si me lo quieren comprar No sé O si no No sé si eliminar el post O hacer otro post Y ponerlo Pero en esa zona En esa área Que a lo mejor Me lo compren por allá La consola no la voy a vender Él no quiere que la venda Pero va a ir en su oficina Por el momento Creo que lo vamos a poner ahí Este que me compro ya La consola Les digo que yo no me aguanto Yo no me aguanto en nada Pero bueno chicos Eso es lo que les iba a decir Déjenme escribirle a la señora Ya voy a terminar Casi casi de editar Entonces a ver si me puedo poner Medio a pintar Para ver cómo se ve Y luego más tarde Pues me puedo poner A editar Miren a lo que anda Pirito Dice que ya está harto De andar con el carro así Miren Va a cambiar el bumper De la parte de atrás Porque miren cómo está Todo chocado Y bueno Él anda en eso Y yo ahorita Pues me voy a poner a pintar Y voy a empezar Con esto Y por acá pues no hay sol Y luego me voy por atrás Esto me va a tomar Casi casi Nada Así que después Vamos a ponernos a hacerlo Bueno Ya estoy cambiada Ya estoy lista Mis guantes Ropa que puedo dañar Ahorita creo que me voy a poner Unos zapatos Porque no hay hacer Que haya hormigas acá Pintar Peter Ustedes se acuerdan Que les dije Que limpio todo esto Así que Puedo ponerme a pintar Y Vamos a darle Déjenme Me pongo los zapatos Porque de verdad Aquí hay hormigas Y Ya me acabaron Pero miren Horrible Vaz Pintar Gracias por ver el video. 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 Porque las ventanas son viejas, son de aluminio, obviamente están feas, ya... Pues pintarlo estaría pues chévere, de negro, sí, de negro o de blanco, no sé. Pero pintarlo y que no se quede así. Así que bueno, pinté todo esto y pinté atrás una sola cosa y ya no voy a seguir pintando porque la pepa de sol está de ese lado. Ya pues sería cuestión de pintar cuando no esté el sol allá porque... no, no, no. Pero aquí adelante ya está listo, por lo menos. ¿Ven? Así quedó. Y bueno, yo quería pintar la puerta como les digo, pero la puerta tenía esta cosa toda fiera aquí. Que era para... en los tiempos antes que le ponían para que tocaras cuando no tenías timbre. Tocabas ahí y bueno, Peter rellenó algunas cositas que tiene como un coñacito. Coñacito le decimos nosotros cuando tiene un golpecito. Hay que dejar que se seque. Él quiere pues arreglar todo eso bien y ponerle coquín bien. Así que la puerta todavía no la vamos a pintar. Me hubiese encantado ver la puerta pintada, pero bueno, no la vamos a poder pintar. Y como les digo, pues atrás no vamos a poder pintar. Solamente pinté un poquito porque iba ya a lavar la brocha. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Déjalo... o sea, con lo que sobre la brocha y del potecito le he hecho ahí. Entonces le pinté un poquito en el de la ventana de la cocina. Pero el sol está a todo lo que da. Así que pues no. Voy a recoger y ya. Voy a ver si me pongo entonces a editarles otro video. Para no seguir pues retrasándome más. ¿No saben qué me voy a poner a hacer, chicos? Voy a tirar todo esto. Eso hay que sacarlo. Voy a revisarlo. Bueno, eso lo vamos a dejar porque son cosas que decimos a playa y todo eso. Pero los trapos estos ya los voy a tirar. Nos queda literalmente una semana. Entonces puedo dejar como cuatro nada más. Y de resto pues a la basura. ¿No saben qué? Para los perritos voy a comprar unos negros. Para no tener así esto. Y no quiero blanco porque entonces no quiero confundirlos con lo de nosotros. Pero sí voy a tirar todo esto que ven aquí aprovechando porque la papelera está vacía. Y pues ya el lunes van a venir y así aprovechan y se llevan todo esto. ¡Listo! Pirita terminó su trabajo. Eso pareciera que fuera de plástico, pero no es de plástico. A ver. ¡Ah, guau! Es de metal. Y bueno, la parte de arriba es plástico. Es el mismo que la de la fábrica, solo nuevo. Pero porque ese es crombo o plateado. Sí, porque en el día de hoy la gente gustaba crombo en los años 2000. Pero ahora mismo solo voy a ir blanco y luego vamos a tener el truco pintado. Entonces así quedó. Y el original, este, bueno, el que venía era este. Miren cómo era. O miren cómo estaba, mejor dicho. ¡Wow! Lo único que a este carro le falta pues es una pinturita. Yo creo que... ¿Una pinturita o un pinturoto? Ya, pero después de la pintura yo creo que él puede, saben, trabajar o cambiar cosas poco a poco. Pero ya le cambió aquí y él le va a cambiar también la parrilla al frente. Pero ya después cuando le ponga la pintura pues... Él dice que luego van a decir que para qué les pone madre parrillas si el carro pues está así. Pero después él lo cambia. Y bueno, él ya cambió por lo menos los farolitos. Él también ya lo cambió. Y bueno, nada. Yo voy a seguir pintando, chicos, porque ya pues se bajó el solecito. Pero él ya, miren. Miren qué feo estaba eso. Chocado y todo. Y ahora... ¡Prenio! ¡Oh, Dios mío! Chicos, les digo que yo no puedo estar aquí afuera porque me acaban. Horrible, miren. Claro, estoy manchada. Pero miren todo lo que me picaron. ¡Oh, Dios mío! Peter está pintando ahí arriba porque yo no alcanzo. Y bueno, ya terminé de pintar acá atrás. Y nada, ahí está para que puedan ver ustedes. Que es el mismo color. Nosotros estamos así como que... ¡Oh, Dios mío! Se ve como morado. Pero sí es un café morado. O sea, sí es. El de arriba también es un poquito así, ¿saben? Lo que pasa es que como está arriba no se nota tanto. Y aquí también los estuve pintando. Así que ya terminamos. Faltarían solamente las puertas. Y eso sería todo. Ah, bueno. Y del otro lado también. Yo ahorita me voy a meter a bañar, chicos. Porque estas picadas, horrible. Le digo a Peter, baby. Ya se va a venir la boda. Y miren cómo me acabaron. Horrible. Horrible. Pero me voy a echar un baño. Estuve haciendo arroz. Para puedes comer. Pues listo. Eso fue lo que hicimos en todo el día. Ah, no podemos pintar aquí porque está el chicken coop. Y esta puerta, baby, you got a fixed there. Un pedacito. Todavía las puertas no las vamos a pintar. Vamos a ir a bañar, chicos. No, aquí puedes hacer esa. No, esto está muy metido. No voy a tener espacio. Esa, esa puedes hacer. Puedes meter en esa. Yo no voy a estar haciendo más porque me acaban, chicos. Yo no puedo estar aquí afuera. Esto es horrible, horrible, horrible. Yo creo, baby, you do it. A él no lo pica, pero es nada. Vamos a caminar. Pero ya vamos a descansar, mis chicos. Pues yo ya me voy a pasar a despedir a ustedes. Como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. No hicimos la gran cosa el día de hoy. Sino que nos enfocamos. Pues Peter se enfocó. Bueno, él hizo una cosa que él está haciendo. No se las he mostrado. Luego se las muestro. Y pues lo del carro. Y yo pues en pintar, editar. Así que pues esto fue lo que hicimos el día de hoy. Pero como siempre, gracias por acompañarnos. No se los olvide comentar aquí abajito. Darme like, compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y a donde quiera que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.